La industria de la construcción podría retomar su productividad en tres meses según observaciones de expertos. Líderes del sector construcción advirtieron que la reactivación no será automática. Adecuar las obras le sumaría hasta dos semanas. Primeramente, poder establecer un proceso de entrada donde hay que hacer la toma de temperatura, seguido por lo que es el proceso de lavado de manos, hay que hacer unas estaciones de lavado de manos y también la revisión, la verificación del uso adecuado de los equipos de protección personal. Hay que arreglar las entradas, hay que ver las lavado de manos, hay que ver la salida de los comedores, dónde vamos a ubicar el gel alcolado. Creen que es burocrático tramitar salvoconductos para una sola semana. Que se tramite los salvoconductos de manera expedita a todo el personal o que simplemente se elimine ya el requisito de contar con salvoconductos. También se refirieron a la productividad de la industria y reactivación de trabajadores. No vamos a tener la cantidad de obreros que teníamos antes y que están suspendidos. Las obras que ya se han abierto no han llegado al 20%. E inclusive hay un problema adicional. Que te digan que ya se puede abrir, no quiere decir que todas las obras van a abrir. Ejemplo, obras del Estado no han podido arrancar porque no tienen el financiamiento para poder pagar. Dependiendo del tamaño y la complejidad de la obra, a los proyectos le puede estar tomando de uno a tres meses llegar a un nivel de productividad aceptable. El sector ya presentó al Ejecutivo un plan para recibir apoyo financiero y fiscal en los proyectos. Ciara Morris, Eco News.